Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, a un vlog más sin fallar en estos daily vlogs. Subí rápidamente a iniciar mi video de manera silenciosa. Carla está abajo en su cuarto de stream, se está platicando por Discord con Tony. Tiene los cascos, pero aún así, aunque traiga los cascos puestos, no quiero gritar porque capaz me escucha. Ustedes ya lo vieron en el título. Hoy le voy a dar una sorpresa, amigos. Estoy muy feliz, muy emocionado por ella. Simplemente estoy orgulloso de que acabo de lograr un sueño que siempre había querido. Y me consta desde hace muchísimo tiempo que siempre, siempre, siempre quiso tener verificación en Twitch. Siempre quiso como tal dedicarse de lleno al Twitch. Y verla lograr estos sueños simplemente me hace sentir orgullo, me da nostalgia también. Y qué bueno, de verdad sé que va a llegar muy lejos. Y para esto, hoy le vamos a dar un regalo que es justo, que es necesario, que es simplemente para que le sirva cuando andemos de viaje. Ustedes saben que en el año anterior, por ejemplo, anduvimos viajando muchísimo. Este año, con el tema de la mudanza y demás, todavía no podemos empezar a viajar. O al menos no habíamos podido empezar a viajar. Pero en los próximos meses, inclusive en los próximos días, se vienen viajes un poquito seguiditos, se vienen viajes un poquito largos. Y no quiero que dude ni siquiera el menor día cuando andemos de viaje en hacer stream. Porque sé que le gusta, porque sé que le apasiona y porque también sé que a final de cuentas, para lograr los sueños, para lograr las metas, hay que ser consistente, hay que ser perseverante. Y que sí, quizá nos vayamos de viaje 15 días, una semana, dejar inactivo su canal de Twitch, creo que no está bien. Entonces, le voy a regalar una PC gamer, bueno, mejor dicho, una laptop gamer, con especificaciones brutales. Creo que tiene las especificaciones mismas que su PC. Y para eso, no solamente le voy a regalar la laptop, también le voy a regalar un kit de pantallas. Es decir, bueno, lo van a ver en el video, porque en realidad no tengo mucho tiempo, ni siquiera estoy hablando con mucha seguridad. Pero lo van a ver a lo largo del video. Es un kit prácticamente completo para streamer viajero. Y de verdad, lo hago con mucho, mucho orgullo. Lo hago con mucha emoción, mucha felicidad. Para esto, estoy todavía organizándome ahorita con Adrián, por WhatsApp. Bueno, estaba platicando ahorita con él sobre cómo me la va a entregar, porque se la voy a comprar a él. Y creo que, no sé si esté bien que él me la traiga para acá o que yo vaya para allá. Pero yo creo que lo ideal sería que él me la traiga. Grabar así como X, no sé. Yo le dije a Carla que hoy iba a vloggear, porque hoy vamos a ir al estadio. Voy a llevar por primera vez a Alexita al estadio. Y también me emociona, porque a ella le emociona eso. Sé que no le gusta mucho el fútbol, pero el hecho de ir al estadio le dio mucha felicidad cuando le dije que la iba a llevar. Y eso también me emociona mucho. Entonces, yo le dije a Carla que hoy iba a vloggear, que vamos a ir al estadio a llevar a Alexita. Pero ella no tiene ni la mínima idea de lo que le voy a dar el día de hoy, de la sorpresa. Y también, ayer apenas en la tarde, consiguió la verificación y el partner de Twitch. Quiero pedirles a ustedes también, y ojalá que lo tomen a bien y que lo hagan. Se los voy a agradecer muchísimo, como no tienen ni idea, que vayan a su canal de Twitch a suscribirse, a seguirla, a ver los streams todos los días. Porque el logro que acaba de conseguir es algo grandísimo para ella. Ella me emociona, me pone muy feliz. Y les voy a dejar el enlace en el primer comentario anclado. Y también se los voy a dejar en la descripción del video. Su canal de Twitch es Grocarla con doble A. Por si no vieron el enlace, pues se puedan pasar directamente a la plataforma de Twitch a buscarla. Y pues nada, está creciendo muchísimo. Estoy de verdad muy, muy orgulloso de ella. Y solamente quiero que le siga echando muchas ganas, que se siga sintiendo tan cómoda como hasta hoy, transmitiendo en directo, jugando, haciéndolos pasar a ustedes también un buen ratito, un buen momento. Y pues nada, así comenzamos con el vlog del día de hoy. Acompáñenme. Hola amigos, antes de salir del cuarto, recuerden que a partir de este momento, el vlog va a ir enfocado en que vamos a ir al estadio. Ojalá que no la cague en nada. Siempre las sorpresas me ponen muy nervioso. Ojalá que todo salga de verdad como quiero. Pero, por cierto, le voy a decir a la Adrián que si la puede poner con un moñito o con algo, no lo sé. Pero bueno, vamos a continuar. Pues bueno, ya venimos bajando. Listos, listos para la emisión del día de hoy. Ver jugar a las chivas y ojalá que evidentemente ganen. Miren nada más ese gordito por ahí. Tanzoncito, muy lotón. Hello. Hola. Hola, es que está aquí. Déjame, le pongo en el chat de nosotros. Ok. Es que... ¿Es algo confidencial? No, 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 no es confidencial. Pero para que vean todos que estamos ya aquí. Estoy con Tony porque andamos probando servidores nuevos. Amigos, ustedes me siguen y ven mis estrellas. Eh, díganos servidores nuevos en mi Instagram, en el Instagram de Manuel, entonces... ¿O en los comentarios? O en los comentarios, sí, los vamos a estar leyendo. Y queremos servidores nuevos. Eh, los servidores más pasados de lanza que tengan, más de ellos. O sea, para poder rolear, para que lo entiendan, servidores en el 5M de Roleplay. Ok, prácticamente lo hacemos todos los días. Se pone bastante bien. Inclusive ayer Carla estaba streameando vestida de Spider-Man. Nada más tuvimos que cortarle las manos al traje porque pues con las manos, con esta madre puesta, pues sí era muy complicado. Sí, andaba haciendo mi mono para ver... ¿Andas creando un nuevo Carlos? Sí, un nuevo Carlos. Es que, amigos, para los de ustedes, seguro no lo saben, pero Carla no rolea como Carla. O sea, no se llama Carla. Rolea como Carlos y es un hombre. Entonces, se pone todavía más divertido y más interesante porque tal cual es como ver a Carla en una faceta de hombre y de compas. Porque andamos como panas, yo, el Tony, el Goz, algunos amigos. Vamos a las cariñosas. Cuando fuimos, aquí fuimos a las cariñosas. Entramos al privado. Nos hicimos pedos. Estaba ido chapulineando al Goz con una morra con la que andaba. O sea, son cosas diferentes que está chido y que normalmente me preguntan, ¿por qué no eres mujer? Y yo digo, pues porque quiero divertirme siendo otra. Sí, porque, o sea, literalmente es como entrar a una vida virtual en la que haces lo que quieras siendo lo que quieras. Entonces, pues Carla decidió ser Carlos y claro que también es algo padre porque no tiene el típico, no es la típica mujer streamer que rolea tan bien de mujer. Entonces, ella cambió su sexo en el juego y se pone de verdad muy divertido. Se la van a pasar muy bien. Somos un poquito de vatos. Solo somos Tony, Goz, Manuel y Carlos el Babo contra la vida. Somos los panas. Son los panas. Se pone neta bien divertido, pero bueno, ¿lista para la misión del día de hoy? Sí, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, ahorita en la tarde prácticamente nada. Al ratito ya sabes la misión. Vamos a ir a pagar más mi tarjeta. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esa es una de las misiones que tenemos. Porque no, no, lo pagué ayer y lo referencié mal y lo dio bien a mi pago, no mames. Pagué al palacio, le di una donación al palacio. Pero tienes que averiguar qué onda con eso. O sea, literalmente Carla pagó su tarjeta de palacio a sabrá Dios quién chingados, pero tiene la captura. Entonces creo yo que le pueden hacer el favor de que, o no sé, a lo mejor con tu banco, no lo sé. Pero bueno, tenemos que ir entonces a hacer esa misión a andares y después estadio con Alexita. Eso creo que va a ser la misión nostálgica del día. Quiero ver la reacción de Alexa también. Cómo reacciona a la inmensidad del estadio, lo que es el fútbol, los gritos, el ambiente en la tribuna y demás. Mientras... Ah, por cierto, sacamos el Mini Cooper. Miren, ahí está. O sea, lo tenía Carla muy abandonada en la cochera y hoy me dijo, y si le damos al Mini Cooper hoy, pues vamos a darle. Y ya lo sacamos porque también en la tarde anduvimos, bueno, mejor dicho, en la mañana anduvimos haciendo algunos pendientes. Ahí está la Cheyenne. Por cierto, amigos, últimos boletos. Link en la descripción. Se están agotando, pero todavía quedan algunos cuantos poquitos. Si tú quieres tener la oportunidad de ganarte esa belleza, 80 pesitos el boleto, también les dejo el link en la descripción. Pues nada, vamos a continuar entonces, amigos. Vamos a andar este de una vez. Sí. Bueno. Yo creo que me voy a dejar esto así y ya nomás para ver qué hay porque... Ahí está, ¿Carlos? ¿El nuevo Carlos? El nuevo Carlos. Acá está el Pony en el Discord. Aquí tú y yo. Déjenle, le subo, espérate. A ver, espérame el Pony. A ver, saluda. Saluda, bro. Saluda, bro. ¿Otra vez? Ah, es que se protege de que está muy alto. Espera, espera. Espera, déjale abajo. A ver, habla. A ver, déjale. ¿Habla? Déjenle su voz, espérate. Ay, ay, ay. Espera, espera, Tony. A ver, ¿ya? ¿Hola? ¿Hola? Sí, un poquito más. Es que si no se pueden reventar. ¿Ahí? Hola. Hola, hola. ¿Ahí? A ver, ¿hola ya? Ahí está, ya. ¿Otra vez habla? Se traban mis autífonos. Bueno, el intento de saludar lo hizo. Sí, ay, no, ya sé, ya se chingaron muchas veces. No, muchas. No, porque se chinen. Vamos, entonces, a continuar con esta misión del día de hoy, amigos. Pues, básicamente, eso es lo que acabamos de hacer. Ir a Palacio a ver el tema de Aguas Gordito. A ver el tema de su tarjeta. Y después de ver eso, la siguiente misión sería ir al estadio. Pero, vamos a hacer que Adrián llegue aquí antes de irnos al estadio. Y, bueno, ya tengo también otra de las cosas que compré. No sé por qué grita. Les voy a mostrar otra de las cosas que compré. Pero que ya no sabe. ¿Por qué gritas tanto? Porque pensé que se me habían ido a la chingada. ¿Y ya? No, ya, ya. Ay, me asusté. Esto es, básicamente, unas pantallas que se conectan a la laptop para poder hacer streams, vaya. Se puede hacer streams con la pura laptop, lo sé. Pero, en una pantalla puede poner el stream. Aquí puede jugar. Y aquí puede poner el chat. Por lo tanto, es como ahorita ella, no sé si vieron en su set. Tiene dos pantallas. Bueno, en realidad tenía tres, pero yo me llevé una para arriba. Entonces, también le quito una pantalla. Y aquí ya va a poder tener las tres. Esta madre está también nuevecita. Lo vamos a destapar al rato junto con ella. Pero... Ya que llegue la laptop. Vamos a continuar. Pues, bueno, amigos. Ya andamos en la calle. Ya nos lanzamos para acá, a la Plaza Andares. Y, pues, sirve que vamos a turistear por acá. Ah, por cierto, le hablé al Adrián. Nos va a mandar unas tiras de LED. Ah, paredes. Entonces, a lo mejor aquí lo vamos a ver ahorita en un ratito. Y creo que eso va a dar una vista chida. Porque justamente Carla, simplemente con haber puesto los letreros luminosos. Ya que se vea la pared azul, rosa en la parte de atrás. Se ve bastante bien. Entonces, ya con eso vamos a terminar de completar. Para que sea más chingón los setups. Y, por cierto, en estos próximos días vamos a ir a buscar un librero para el setup. De cara, ahí no se ve nada ya. ¿Cuál es este? Es que el de atrás ya no prende. ¿No? No tiene. ¿No tiene atrás? No, mira. No. ¿Por qué? ¿Tú crees que se tenía? No desapareció. Entonces, vamos a buscar un librero para el... Ay, no llego. Aquí está. ¿Has aguardado tú porque si no salimos atrás de alguien? Digo, pagamos la multa. Entonces, vamos a armar poco a poquito nuestros setups más padres. Miren, amigos, eso me pasa con el cinturón del mini, no sé por qué. Se lo he dicho a Carla desde hace... Cada que uso el mini, termino con las camisas como si me hubiera pasado el ferrocarril por encima. No sé por qué aprieta un montón. ¿Por qué lo tienes más abajo en el tren? No, pues así está. No, de aquí no. Quién sabe, pero bueno. Bueno, hoy es sábado y la plaza está a reventar. Sí, pero es que ayer era un segundo día de pago y si no voy a pagar me van a subir comisión. Mira el traficial que hay simplemente aquí para llegar hasta el fondo. Ay, ¿no te acuerdas que Dios dijo que para el palacio estaba por allá? Sí, de hecho es hasta donde vamos a ir todo, hasta el fondo. Y creo que, yo creo también, hasta el fondo ya va a estar más vacío. Si no, buscamos otro piso. Pues ahí está, hasta la madre. Y normalmente cuando está bien lleno, es como de que... ¿Sabemos que cuando es quincena? Ay, se cayó. Una disculpita, súbense. Sabes que cuando es quincena va a estar hasta la madre y evitamos venir, pero ahora sí que es en calidad de urgencia, porque si no, no vayan a meterle recargos. Un burón, es por 80 centavos, ¿no? No, no, no manches. Ah, pues es que tengo como tres tarjetas de crédito, ¿no? Y, por ejemplo, en una la pagué apenas también. Y dije, ah, no, pues, este, dije, ah, pues voy a poner cerrados, ¿no? Y decía punto 80, me faltó. No, no, por 80 centavos casi. Dije, no, voy a... Decía, pago mínimo para no generar intereses a 80 centavos. No mames, dije, no, dije, lo voy a pagar, no sea que por 80 centavos me vaya yo al burón. O sea, por 80 centavos nos andamos, nos andan embargando los carros, ¿eh? Imagínate, no, no pasa eso, no te embargan. No, nada, ya sé. Pero no quiero salir en un burón y que al rato yo quiera comprar algo o algo así, y no. No pasa nada, es bonito. No, ando, ando haciendo historial porque voy a sacar un carrito. Carrito demoniado. Carrito demoniado. Yo estoy en burón. No sé si lo sabían. ¿Dónde es uno? ¿Pero por aquí es Palacio? No, más a fondo. Yo estoy en el buró del crédito, porque le debía a la Coppel, a la Electra, al... ¿Qué más tía? Al Nobles América, a Lecar de Gas, a todas. Cuando era mi tiempo de rebeldía de morro, saqué algunos créditos de las de... Checa esa madre, quiero traer el nuevo teléfono. Quiero comprar el nuevo Xbox. Y tómala, que no pagué. Y hoy en día, pues la historia es diferente, pero el pasado no se oculta. Ahora sí, ya está mal libre para acá, mira. Y Palacio está al fondo, entonces vámonos para allá. Amigos, andamos aquí ya después de hacer los pendientes, viendo algunas bolsas de las Off-White. Y vean, hay unas que yo en lo personal considero no muy atractivas. Y nada más y nada menos que por 23,550 pesos, te puedes armar una. Ese digamos que sí está más... Es que, ¿sabes qué? Como que no soy mucho de Off-White por el hecho de todo el letrerío que tienen ahí. Y tiene un costo de 42,000 pesos. Creo yo que me lo gastan unas llantas de pista calle mejor. Sí, pero están bonitos. Yo no sé de comprar muchas bolsas. Bueno, hay personas que sí son muy fanáticas también de Off-White. A mí sí, sí me gustan. Si pudiera, o sea, no es que no pueda, pero sería como muy estúpido comprar tanto dinero en una bolsa. Exacto. Para mí. Ahora sí que yo en lo personal también considero lo mismo. Por cierto, Carla, aquí se acaba de comprar unas... Me compré dos anillos. ¿Anillos? ¿Anillos? Y una pulsera, ¿no? ¿Cómo se llama? Ah, la pulsera maña. Ajá, es un brazalete. Pero ese fue por pedido, ese no. Me compré dos. Son rositas para que compilen con mis... Con mis tocojas y con mi reloj, que está en la casa de mi papá. Se me olvidó. Es el reloj como el mío, pero rosa. Y se va a ver chido porque justo los anillos son como de cristalitos también. Ajá, miren. Este es uno. Son muy pequeñitos, pero ahí está. Pequeñitos. Y el otro... ¿Qué? Estás esperando a que saques el otro. Pero porque está lejos. Porque estaba muy cerca. Y este es el otro. Ahí está, ya se empujó. Este es como de cristalitos más grandes. Y es más rosado. Entonces se ve muy chido. Y pues yo creo que vamos a hacer tiempo. O a seguir viendo. Ajá, ya sé que quiero ir a ver las cámaras. ¿En dónde es? En el piso de arriba creo. No creo mucho. No, era en el piso de hasta arriba. De ver los tenis. A ver, cada que venimos es zona de ver. Ah, mira este para que te combinen con los anillos. Ay, nosotros. De colores. ¿Te acuerdas que en algún momento sí? Sí, sí se pusieron de moda. Yo nunca tuve los anillos. Yo sí, tuve unos cafés. Y... Ah, pues te esperan de ir a la moda. No me arrepiento. Jamás se me hacían horrible esto. O sea, también no es como que... Miren. Bueno, tú. En tu casa. Sí. Ahorita te acabas de comprar dos anillos. Acá a Suarovsky, su pinche madre. En el 2030. Toda la gente va a decir. No, mamá, ¿te acuerdas que no? Y tú, o sea, si está de moda... Yo no entiendo, pero hay... O sea, yo en esa moda no entré. O sea, yo no quise porque no me gustaba, no me parecía. Ay, no es para allá, papi. Es que quiero ir a ver cámaras. Ah, sí, sí, pero para allá. Pero, o sea, si era la moda y andabas a la moda, pues chido. Que hoy en día la moda cambió, no significa que uno diga... Ay, no, qué vergonza. O es como cuando todo el mundo andaba con la set card y... Ah, sí, sí. Y Christian Aude. O sea, pinches gorras con piedrería en la madres. Paso, pues lo voy a sacar. Esa no es la moda. Sí. Entonces, si ya hoy en día la moda es distinta, no significa que ahorita diga... Ay, yo no. O sea, yo no te voy a decir que sí cuando algo no lo hice. O sea, no te voy a decir, ah, sí, nomás por convivir. Sí, 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 pero sentí tu vaino como de guácala. O sí puedo guácala porque nunca me buscó ni en esos tiempos. O sea, no, o sea, no voy a... O sea, no, no creas que lo dije porque... Ay, sí, era purero y me da pena, no. A mí hay cosas que me dan pena, pero... Pero las aceptas exactamente. No, no vamos a durar. Ándale, yo también, o sea. Que escribías acá, hola, H, O, cero, O, mayúscula, o minúscula, o mayúscula, o minúscula. A nadie le está diciendo eso, o sea, yo sí acepto mis moxas, pero... A su virga, que andamos buscando una vajilla para la casa. Ay, pero de estas no, sí. Hola, vi. Si quieres tomar café en modo mamón, doñita de las lomas. Creo que... Ah, mira, que... Ah, no, ya no tenemos. Sí, ya no lo reconozco. La gente que vio el video del ghost, ¿entendrá? Sí, pero... Estamos más acostumbrados a robarnos las... No nos gustan gratis. No, ya no. Ah, sí. Acá está toda la tecnología. Oh, mira, estos no son de gatito. Oh, estos sí están bien perros. Son como los que tiene Carla, pero... Yo nada más los había visto en negro, pero con orejas de gato. Y, evidentemente, nos voy a comprar unos audífonos por más chingón que suenen. Sí voy a tener frotas, unas orejitas de gato. O sea, si no tiene nada de malo, también no juzgo, pero yo en lo personal creo que lo haría. Ahora sí. Buenas tardes. Llegamos al pasillo que justo andábamos buscando. Quiero comprar una cámara porque, aparte de que sirve para los vlogs, sirve para los streams, que se vea con mucha mejor calidad la cámara, digamos que la webcam, se puede usar una de estas. O, lógicamente, pues, en su tripié y demás. ¿Te recuerdan que nos robaron la cámara que habías comprado para los vlogs? Sí. De hecho, creo que de esa vez no tenemos cámara. Y te estoy hablando que hace casi dos años. He vivido dos años vloggeando con el iPhone. Que ya me acostumbré mucho y que la verdad es que he estado cómodo. Miren, de hecho, venden un kit vlogger de Sony también, como si fuera una tipo Upro. Pero, no sé, como que yo no me acostumbraría a algo así. Como que ya estoy acostumbrado, o algo así ligerito, o algo así como el iPhone. Claro, bienvenidas. Vamos a ver. Gracias. Vamos entonces a cotizar, ahorita les continúo. Ahora sí, como niño, como juguete nuevo, me siento. Sí. Acabo de recibir una cámara de mi sugar. Es que Carla, aquí es la machida del palacio. Pero bueno, la voy a pagar. Lo prometo. Y, chequen amigos, estamos a punto de estrenar, ¿eh? Nada más se la compré porque me va a servir la vida de estrenar. Es doble propósito como las motos. Es todoterreno y pista. Sí. Pero bueno, sí, pues vamos a probarla en el trim. Supongo que va a mejorar la calidad un chingo más. Ya van a ver mis imperfecciones. Y eso es arte. Y eso que no tiene, dice. Ah, sí. Pero bueno, vamos a ponernos de acuerdo ahorita con Adrián. Que por cierto, ya me dice que ya viene en camino. Me mandó la ubicación en tiempo real para recoger los LEDs. Y ya de ahí nos vamos. ¿Sabes cuál es el único problema? Sí, en una calcetera. Lo vamos a ver hasta el otro lado y nos atracionamos aquí abajo. Sí, pues ya no. A caminar. Y, pues bueno. Se hace en el región de un mojito. ¿Sí? Sí. No, me tomó un mojito desde la playa. En noviembre, ¿sabes cuándo? No. ¿Cuándo fueron? En septiembre. No, apenas traíste un mojito. ¿Dónde? No me acuerdo, pero traíste apenas un mojito. ¿En un restaurante será? Sí. Ajá. Pero bueno, me recordó la playa. Ya quiero hacer el unboxing. Ya la quiero probar. Dejen su like si quieren verla en este mismo video. Al final, la calidad. No te creas, no puedo. ¿Por qué me acuerdo? Hasta el siguiente video, porque vamos a ir al estadio y no dejan meter cámaras. Ah, sí. Entonces, ni Pepe, amigos. Va a tocar todo el vlog con el iPhone, pero... A ver si se pega como chicle uno. No, no me gustan los Michael Fox. Ay, perdón. Hay unos bonitos. Gracias. ¿Esta está bonita? Esa de Rosy. ¡Oh! Tiene el 20% de descuento. Bueno, ahorita les continúo, amigos. Ah, sí está bonito también. Sí, bien. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo para ver dónde vas a la Adrienne y a continuar con esto. Porque luego me ven blogueando las dueñas y parece que sí les estoy pidiendo fiado. Que sí. Pero... No, 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 no. Pero no mientras blogueen. Ándale, parece que le estoy diciendo. Te menciono en mi video. Bueno, amigos. Terminamos pasando por un cono en lo que llegaba la Adrienne y creo que ya llegó. ¿Cómo? No sé, me mandó la ubicación y ya estaba por aquí. En realidad no sé en qué venga. Está bien llenísima la plaza hoy, sí. O sea, ya estamos acá en donde está solo, pero... ¿Neta? Allá en el primer pasillo parece que están regalando algo. Y en realidad... Es gente que viene y se forma para comer. Son filas. Gracias. Sí. Ahora sí, muchachos. Buen compito, todavía no sabía nada. ¿Sabía nada? No. Ay, papá. Échale, carnal. Bueno, primero sí. Listo, amigos. Tengo una sorpresa para ti. ¿Para mí? Sí. ¿Para mí? Sí. ¿Qué es? Es un regalo por tu esfuerzo en Twitch. Ajá. Así es. Gracias. ¿Qué es? Ya después lo verás en la casa. ¿Para verás una artista? No. Deja, guarda mi teléfono acá. Pero no la puedo agarrar. No puedo mordar. Yo tampoco puedo porque el cono ya se me está derritiendo. Ah, no manches. ¿Qué es? Es una placa de Twitch. ¿Sí? ¿Cómo? Es como la placa de YouTube, pero la mandé a hacer de Twitch. ¿Neta? Sí. Ah. Gracias. Ya la verás ahorita en la casa. Chido, güey. Deja. Sí, sí, sí. Ocupo liberar manos. Para pagarte. Ahora sí ya se va el Adrián. Son cumplidas. Muchas gracias, güey, por el paro y por ser cómplice total. Porque no solamente me ayudó con estos, sino que... Así es que fue cómplice de dos regalos del mío. Ah, sí. Carla me regaló el iPhone 14 Pro Max y él fue cómplice. Sí. Y por cierto, me ayudó también en volverlo porque evidentemente no venía así. O sea, él... No sé cómo lo hizo, pero lo logró. ¿Y en Express? En tiempo récords. Gracias, güey. Cuídense, que estén bien. Por cierto, todo lo que quieran comprar en Plaza, Friki Plaza, Local 3. Local 3. Todavía me acuerdo, ¿eh? Y si no era en el Instagram, de todos modos, se los dejo en la descripción. Y pues la gente que me sigue en Instagram ya habrá visto las etiquetas. Chido, güey. Ánimo, pueden ser. Se va bien. Momento de caminar de regreso con nieves, bolsas, teléfono, regalo. Sí, pero ya era tarde. No había chance de hacer eso. Pero bueno, vamos a continuar. Ahora sí, se llegó el momento de destapar el regalo. ¿Me ayudó? Alexa está intentando atinarle. Carla tampoco sabe qué es. Es que papá me dijo, es algo pesado. Y un perfume es que el perfume me está un poquito pesado. A ver. ¿Me la hago así? Sí. ¿Pero por qué viene en... Es un montón. ¿Cómo? Como si se ve en paquete. Pues es un paquete. Sí. 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 O sea, yo tampoco lo he visto, ¿eh? Yo tampoco lo he visto. ¿No lo has visto tampoco? No. Es sorpresa también para mí. O sea, yo sí sé lo que es, lógicamente. ¿Me voy a tirar? Ya, ahora sí. Este momento. Ay, no. No manches, tiene un montón. Ahí está. No es una placa. No. Es un placazo. ¿Por eso le diste mucho dinero? Ah, es que me dice Carla. ¿Pero cómo que una placa de Twitch? ¿Y por qué le diste tanto dinero? ¿Por qué? Es una laptop. ¿Pero por qué otra? Porque la necesita. ¿Por qué? Porque cuando viajemos tienes que seguir trabajando. Es nueva, ¿eh? Sí. La tengo que configurar. Sí, es totalmente nueva. Se me caiga. No, hombre, imagínate. O sea, que voy a poder jugar roleplay aquí también. ¿Te puedo decir una cosa? Sí. Está más potente que la que tienes ahorita. ¿Sí? Mucho. No manches. O sea, tiene las especificaciones más cabanas que la que usas ahorita. ¿Qué gráfica trae? Mira. Ahorita tengo las especificaciones ahí. Sí. ¿Pensaste que iba a ser eso, Alexa? Está muy chida. ¿Y a cómo es? Es totalmente RGB. Bueno, ahorita lo aprendemos, ¿no? Sí. De hecho, mira aquí. ¿Ábrela? Sí, ya vi. Tiene aquí el color. Tiene aquí el colorido. A ver. Pero bueno. No nada más es esto. Tengo un regalo más. Muy chido. ¿Por qué? Pues porque es parte del combo celebration Twitch verification. Estoy muy feliz. O sea, sí, muy feliz porque realmente sí voy a poder trabajar y jugar cuando vayamos de viaje. Y cuando vayamos de viaje, yo pensaba que usaras esa y luego dije no, porque pues tienes que configurar alertas, tu OBS, tus personajes y no estar cambiando de cuentas cada que viajemos. Y nos podemos llevar los dos y podemos ir a jugar. Exacto. Eso también lo pensé. Entonces, como yo también soy parte del rol, no podía nada más streamar a alguien. Este, tenemos sorpresas para mis streams. Así que para los que quieran jugar con nosotros, pueden invitarse a Twitch para esperar las nuevas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Voy a un momento de sacar la segunda regala. Wow, ¿qué es esto? Aguasame, empieza. Oh, está bien padre. Son tres monitores. Pero ya no gastes dinero, por favor. Son dos monitores más el monitor de tu laptop. Entonces, es como un set-top móvil. Es un set-top móvil. Sí. Ya no gastes dinero. No importa. Esto también lo quiero ver. Qué chido está. Sobre como que se sacan las dos tapas. Sí. O sea, a ver. Ahí está. Era este. Sí. Esto. Son dos monitores. Sí, ya vi aquí. Mira, lo voy a poner en tu laptop de una vez para que lo vayas viendo. Y ahorita lo configuramos y demás. Digamos que vas a empezar stream. Y esta madre se coloca así. Así. Ay, pero esto es al revés. Una disculpita. Esto se coloca así. En tu laptop. Se le baja la patita que tiene aquí. Para que se pueda recargar. Y de aquí. Tenemos dos monitores. Tres pantallas. Que puedes poner así también. Y aquí los comentarios. Y ahí. Comentarios. Stream. Juego. O. Comentarios. OBS. Juego. Y ya. Todo esto. Mira. Intel Core i9. O sea, es como que. Yo no sé nada de PCs, ¿no? Pero. Yo le dije a ese güey. Véndeme la laptop. Más potente del universo. Me dijo. Te la consigo, bro. Le dije. Pero es para hoy. Y híjole. ¿Y por qué era para hoy? Pues porque hoy te la quería dar. O sea. Quería hacerlo desde ayer. Que fue cuando llegaste a. Partner. Y te verificaron. Pero. Ya era como de que no ames. Porque a ti se me la dieron en la tarde. Yo ya estaba. Haciendo algo en específico. Y lo dejamos para hoy. Ya lo aprendí. El tomo. Oh, aprendí bien, perro. Sí, morado. República de Gamers decía. ¿Qué pedo? ¿Ya aprendió? Ya. Bien rápido. Como en dos segundos. Ok, pues. Ya llegará el momento en el que la configures. Y demás. Yo creo que ahorita mínimo le voy a conectar los monitores para que los vean. Usarla. La puedes usar aquí también. Ya sé. Pero bueno. Voy a conectar los monitores para que Carla los vea en funcionamiento. Ahora sí, amigos. Ahí está. Ya con los tres monitores instalados. De verdad, esto ni yo sabía que existía de los monitores. Y simplemente es algo que soluciona muchísimo a la hora de hacer streams. Creo que es algo que se necesita tanto que hay personas que trimean con dos computadoras. Una juegan y la otra la usan especialmente para transmitir. Porque, bueno, esto yo refiriéndome a laptops. En las laptops normalmente pues puedes conectar un monitor y demás. Pero tiene que estar jugando con el carrito. El GTR. Lo quiere tirar. Fija, lo sabía. Pero esta madre es la solución enorme. Y chequen. Ya está montado como tal en la pantalla de la laptop. Ahí ya nada más se aleja. Se pone el teclado adicional. El mouse adicional. Se ponen los adaptadores extensibles de USB. Para tener más puertos. Y tiene aquí entrada de Ethernet. Y más entradas USB-C. USB normal. Y ya. Bueno, tiene ahí una microSD. Pero bueno, no sé exactamente cómo se utiliza esto. Aquí F5. Bueno, ahí prendí ya el teclado SRGB. Miren, ahí va cambiando de color. Y, pues, no sé qué más se le puede hacer. Pero, miren, por ejemplo, voy a abrir una pestaña de Gull. Tira para. Espérame. Y podemos pasarla, por ejemplo, para acá. Es que la tengo que configurar como pantalla 2. Ah, sí, es cierto. No ha hecho eso. Sí. A ver, voy a configurar acá. Es en configuración de pantalla. Según yo, sí. De hecho, aquí está. Esta la está configurando como 1 y 2. Entonces, tengo que hacer que esta madre funcione. Mostrar únicamente en 3. Violeta. O sea, conservar cambios. No, porque ya nada más se ve acá. Entonces, tengo que poner... Identificar a la otra vez. Nada más está la 1, la 2 y la 3, aquí. Entonces, tengo que poner... Extender escritorio a esta pantalla. Sí, así era. Y conservar cambios. Ahora ya identificamos 1, 2 y 3. Pero esta la tengo que poner acá medias. Para que sea 1, 2 y 3. Pero ahora la tengo que identificar. O al revés. 1, 2 y 3. Pero bueno, no importa nada. Bueno, no, en realidad sí importa. Así es que lo que voy a hacer ahora es pasar... Mira. Están al revés. Ahí está. Esta la tengo que pasar para acá, porque si no, el mouse se lo quito. Ahora sí, identificar. 1, 2 y 3. Justo como lo tenemos aquí. Y miren, ya puedo pasar el mouse de aquí para acá. ¿O no se pasó? No, Marta. Así está ya. Es que está... Está a 3. No, tiene que ser... Mira, se pasó a 2. Ahí está. Está ya el mouse ahí. Acá está ya, lo tengo aquí. Bueno, todo es el de configuración. Lo tengo que ir... Lo tengo que ir cambiando. Bueno, ahorita veo cómo lo organizo, pero... Ya prácticamente está en funcionamiento esto. Y vaya que es algo que va a funcionar muchísimo. Y así... Ya puedes tener aquí todo lo tuyo. De viaje. En tu setup de acá. Todo lo tuyo ya fijo. El tom te lo puedes llevar de viaje ahí en esa cosa. Ya está, la usó. Y yo tengo allá mi laptop gamer también, que es una laptop también bastante potente. Inclusive les puedo decir que hay veces que Carla está jugando y se le está trabando y a mí no. Sí. Y eso que su PC también está bien perra, pero la diferencia es que ya aparte de jugar, transmite. Entonces, pues ahí son cositas que evidentemente para eso tuvimos que conseguir una que fuera mucho mejor que la que tiene ahorita fija. Para poder estar haciendo esto en momentos que no estemos en casa. Como en los viajes y demás, pues no descuidar también ese... Eso porque no hemos estado viajando ahorita casi nada. Ya lo expliqué. Sí. Entonces, ahorita que justo se vienen los viajes, este fue el momento adecuado para esto. Pero pues, muchas gracias. No sabía. Pero ya no. Ya sé que no sabías. Pero ya no sabías. Sé que no me... O sea, sé que no me dijiste nada porque me lo pudiste haber dicho en algún momento como de que... Oye, ¿qué tal si compramos una para tu viaje? Me hubiera dicho que no. Sí. Yo le hubiera dicho, no, no, no importa, nos llamamos la que tienes. Sí. Pero hay cosas que tengo que hacer sin autorización porque no se hubiera logrado. Entonces, pues nada amigos, vamos a continuar con esto. Ahorita voy a terminar de configurarlo. Ahorita en un ratito más nos vamos a ir al estadio. Bueno, la configuro otro día. Ah, bueno, nada más graba esto. Quiero mostrar lo portátil que es. Por ejemplo, digamos ya ahorita terminaste stream. O ya es hora de irnos a algún lugar. Esto se guarda de esta manera. Y ya está totalmente... Y se cierra normal, así. Pues digamos que los cables los guardamos ya en la maleta. Y esto queda... ¡Ay, Diosito! Que sí pesa un chingo, ¿eh? Sí, pues sí pesan los tres, digamos. Y esto ya queda totalmente para portátil otra vez. Y en caso de que necesite otra vez sacarlas. Para un lado, para el otro. O ya en un momento de quitarlo, nada más lo volvemos a abrir. Bien. Queda portátil otra vez. Está muy chido. Está bien chingón, la neta. Pues nada, vamos a continuar amigos. Pues ahora sí ya venimos llegando al estadio amigos. Después de 37 minutos de tráfico de la casa, salimos a las pruebas 8. Pero, como tal, de aquí a que entremos, falta otra media hora mínimo. Esa es parte de cada que venimos el tráfico que se hace. ¿Estás preparado, niña? No. Ahí no te ves. Pero bueno. Vamos a tener que buscar estacionamiento. Les voy a explicar. Hoy es el partido contra Santos. Pero uno de los siguientes partidos es el de la América contra Chivas. Que va a ser aquí. Por lo tanto, la gente podía comprar una promoción de que si compraban los boletos desde este partido. Les iba a incluir el de la América. Y el de, no me acuerdo contra quién es el siguiente aquí. Al Clásico. No. Al Clásico. Entonces, desde hoy va a estar muy lleno el estadio. Porque mucha gente compró los boletos para el Clásico. Pero como les incluían también este partido. Va a estar a tope. A tope. Y en el siguiente que vengamos, que también va a ser el Clásico. También voy a bloguear. Van a ver. Neta, los Clásicos se ponen a reventar, amigos. Y son un ambiente muy, muy padre, la verdad. La vez que venimos la otra vez, me aventaron un cerveza. Sí. De hecho, eso es como que muy normal. Ojalá hubiera sido cerveza. Ojalá sea cerveza. Quién sabe qué habrá sido. Pero bueno. Ahorita que ya encontramos estacionamiento y pasemos todos los filtros. Porque pues, en temas de filtros, de acceso y demás, se pierde mucho tiempo y no tiene sentido grabar. Porque para empezar, pues uno tiene que dejar todo lo que trae. Pasar con el Fan ID. Una madre que se inventó la liga nomás para según tener checados a todos los que entramos. También, porque así ya no vuelve a pasar, digamos que... De que pasa, pasa. De que son más difíciles de identificar, probablemente. Ajá. Digo, más fáciles. Sí, sí, sí. Pero bueno. Quiere una playera de las chivas. Una lexita. Hay unas rositas que ya había visto desde la otra vez. Sí. De esta manera. Ah, sí, es cierto, sí. Ahorita las compramos. O sea, las venden allá adentro también. Como que chiquitas. O sea, para tu torcito. O para tu torcito. Para bebés. Es que dice que no es bebé. Que es niña muy grande. No tanto, pero no es bebé. Ah, bueno, pues. No es bebé. Y ahorita les continúo. Ok, amigos. Así, literalmente, vamos a entrar como 20 minutos después de que inicie el partido. No, o sea, apenas está iniciando, pero vamos a llegar allá. Sí, o sea, todavía tenemos que caminar hasta el estadio. Hicimos más de media hora de donde les dije hace ratito a estacionarnos. Ahorita ya son las 9.10. El partido iniciaba a las 9. Entonces, yo creo que vamos a hacer mínimo otros 10 minutos para llegar al estadio y entrar. Pero bueno. Lo sabes que sucede en cuando está tan lleno. Miren, está atascado. Y todavía todos los estacionamientos de los alrededores también. Pero bueno. Esto es lo que genera Chivas, el más grande del mundo. Esto lo hago nada más para chingar a toda la gente que en los comentarios va a decir. Arriba lotos. Arriba la América. Arriba los cholos. Bueno, arriba las chivas. Arriba los tiburones extintos de Veracruz. Ahora sí, adentro del estadio más hermoso del fútbol mexicano. Ya hemos caminado un chingo, neta ya estoy agotado. Voy a llegar a sentarme y no me voy a querer parar. Sí, yo también, pero no es tan fácil quitarme la mía porque no tiene cierre. Bueno, ahorita que lleguemos al lugar que nos toque, les muestro la vista que vamos a tener. Ahora sí, vamos llegando. Mames, acaban de pegar un poste. Y todo el estadio gritó. Está lleno el estadio. Se escucha y se siente bien, cabrón. Bueno, esta es la zona en la que vamos. Vamos a sentarnos. ¿Te gusta? Mira cómo se ve. Es la U. ¿Qué número? 8, 9 y 10. Creo que es acá. Sí, porque es un factor. Es un factor de aquí. Esta es la U. 8, ¿verdad? Sí. Pues si no me quita, no importa. ¡Hola, huevo perro! ¡Hola, huevo perro! Chiva, huevo perro! Chiva, huevo perro! ¡Qué se escuche, Chiva, hermanos! Gol, gol alocado por Víctor Pocho! Chiva, huevo perro! Chiva, huevo perro! ¿Qué pasó? Hay que un bolazo de Chivas y ya lo anularon parece. Bueno, me levanté a gritar antes de grabar, lo siento. Vamos a ver la fusión. ¿Lo anuló? ¿Te asustan los gritos? ¿Segura? No Lo van a revisar, lo van a revisar yo creo El estadio esta a reventar ahora si Vamos a ver ahorita que dice No creo que no, no lo pasó ¡A huevo! ¡Qué golazo no mames! ¡Golazo! ¡Qué bien que juegan estos güeyes ya! ¡Gol! 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 ¡Viva! 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 ¡Cuidado! Estoy haciendo pruebas de matemáticas a Alexa. Jugamos bien en las matemáticas. Nada más. No, no, no. ¿Cierto? Sigue ganando Chivas 2 a 0. Sí, siguen ganando Chivas. Van a ganar hoy. ¿Está muy alta o qué? ¡Viva! Y bueno, amigos, pues, venimos llegando a la casa. Hicimos como una hora, una hora y media, mejor dicho, desde que salimos del estadio hasta llegar aquí a la casa. De hecho, ya estaba a punto de quedarme a dormir sin terminar el video. Y, pues, estuve re bien. Ganaron las Chivas 2 a 0. Nos tocó ver uno de los goles. Nos tocó, el primer gol, llegar cuando recién metieron gol. No me tocó verlo porque justo estaba buscando mi lugar. Pero, como tal, escuchamos los gritos. Todo lo que viene en el ambiente después de un gol, lo vivimos de ambos goles. Ahorita voy a ver el resumen. Antes de dormir, siempre que llego al estadio, veo el resumen. No sé por qué, a pesar de haberlo visto en vivo, me gusta llegar a ver el resumen. Y, pues, nada. Un día excelente. Ganaron las Chivas. Alexita la llevamos al estadio por primera vez. Le compré dos jerseys de Chivas, por cierto. Bueno, se quedaron abajo. Le compré un jersey rayado, el clásico rojo. Y le compré uno rosita. Entonces, qué chingón. Y, pues, nada. Qué mejor que también tenemos laptop para Carla, la nueva para cuando andemos de viaje. Las pantallas extras. La cámara para bloguear. Misma cámara que va a funcionar también para los streams. Podemos decir que fue un sábado redondito. Todo salió bien. Han venido cosas muy buenas últimamente. Sí, ya lo dije, que ganaron las Chivas. Qué buen sábado. También. Pues, nada. De verdad. Me pongo a pensar. Y han venido cosas muy padres en las últimas semanas. Justo después de llegar a vivir a esta casa. Creo que el año en el que vivimos en la casa anterior no fue el mejor. Y este año que vamos arrancando viviendo en esta nueva casa. Han venido simplemente una serie de cosas excelentes. Y, de verdad. Qué chingón. Esto también es gracias a ustedes que nos apoyan. Que nos ven en todas las plataformas y demás. Y, pues nada. Cuídense mucho. Nos vemos en el siguiente video. O sea, el día de mañana. Y... Estoy pensando en no subir mañana. Y subir este vlog el lunes. ¿Que sientes que mañana no vamos a hacer nada? Bueno, no. Sí, sí. Tenemos que... O sea, mañana vamos a ir al cine. Sí, pero viene... No te lo puedo decir en cámara. ¿Qué? No, no es una persona. Es un carro. Ah, ya sé que... ¿Pero es para ellos? Sí. Ah, sí. Bueno. Eh... Ay, no es lo que les espera para ustedes. El vlog del día... Lunes. Este vlog lo van a ver en domingo. ¿Lo vas a subir? ¿Se lo va a subir en domingo? Sí. No, este lo voy a subir en domingo. Y el otro lo subo en lunes. ¿Y en domingo? Por eso. Este vlog. Así vamos. Lo que grabó hoy se sube mañana. Gracias mucho. Nos vemos en el próximo video. Hasta el día de mañana. Y... Pues nada. Bye. Eh... Suscríbanse a ver si son nuevos en este canal. Comienden. ¿Qué tal les perdió este video? Dejen su like. No les cuelta nada. Suscribirse tampoco les cuelta nada. Y... Nada. Bye. Gracias.